Saludos mi gente, hoy vamos de camino a pescar, hoy es un día diferente. Vamos, hoy es lunes, yo nunca vengo lunes, pero lo tengo libre porque ayer fue mi cumpleaños y lo cogí hoy libre. Vamos a ir con Jay, que hace meses que no pesca, ya tiene que aprender de nuevo con lata y lombrices, como los viejos tiempos, ya se lo olvido. Así que vamos encontrarnos con él, está un poquito tarde, recogió el día, son las 7 y 20 y pico. Él se supone que ya haya llegado o esté de camino. Así que vamos a ver cómo nos va el día de hoy, si nos premian por el cumpleaños con buena pesca o nos regalan una chiva. Eso depende. Así que vamos a ver cómo pasamos el día de hoy. Les voy a dejar unos clips aquí de lo que fue mi cumpleaños ayer y cómo la estábamos pasando. Cumpleaños feliz, cumpleaños Charo Rey, cumpleaños feliz. Era para ir. Y el compa, ¿qué hace carne frita ahora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así. Obviamente ya estamos en la orilla del lago, pero todavía no hemos bajado. Jaj, se te quedó esto. Fish is no catching y mira con qué ando. No, esto no fui yo. Che, se te quedó eso en el lago. Ahí está Luis. Vaya. Como las 10 de la mañana son ya. No ha bajado. Que hablamos ahorita. Jaj. Te trajiste la lata y las lombrices Ahí tenemos a Jacob Concentrado En la cámara Oye, esa camisa se ve bien No, más brutal se ve lo que dice aquí ¿Qué es lo que dice ahí? Fishing not catching A ti no te pusieron aquí como a mí ¿Verdad que no? Todo tuviste que comprar este regalado ¡Ah, verdad! Los que te compraron la camisa se ve encojonar la bolera Esa fue regalada Y con el nombre ahí en la manga Con el nombre ahí Hanno Va a utilizar el nombre de mí Y la voy a comprar también Ahí tienen Bueno, Luis, ¿qué tú haces? ¿Ah? ¿Qué tú haces? Estamos heavy, estamos heavy Vámonos Olvídate de eso Bueno, mi gente, para no perder la costumbre Presentarles las cañitas Aquí tenemos a Hugo García Max Z Con la cañita 66 De Nali Medium Heavy Y le cambiamos la bobina a Bray otra vez No me gustó el fluorocarbono Tiene fluorocarbono pero líder En la punta solamente Y tenemos aquí, volvió El Siena Digo, el Sedona 500 Con el fluorocarbono Con el fluorocarbono Con la baby gold negra Y ese jay Y la de Nali Que no puede quedarse 6 pies Ultra light Con la plumilla de Oshmanuel Así que ya te saben Vamos a ver Hoy no van a ser retos Oye, no sé El primero que coja O el más grande O cómo es la cosa Bueno, está bien El primero que coja Un pinto No se vale más nada Exacto Está bien Viene Viene No me toca el primer jao Tenemos el primero Con la plumilla de Oshmanuel Ya no me toca el jao Ya está el jay Release San Martín Gracias No me toca el No me toca el No me toca el No me toca la El primero Loan se partió la línea eso no me va a aguantar ni el primer pez que bueno no mi gente problemas técnicos se partió el break estaba finito el break no sé por qué por algún sitio habrá gozado que se partió se fue el líder con tu señuelo y baby go vamos a montar otro tenemos a jay con el primero el primero que aún le toca a louis aunque cogiste ese jay con lombriz bueno gente vamos a montar un flux de puñalos a ver qué tal ya que la baby go me la rompieron hace tiempo no tiró este tipo de flux está montadito vamos a ver tirando los tucu chiquitos no ahí está un guapotito tenemos un poquito con el club de puñalos y se respetó bien espetadito que no quiere ahora le realiza se fue antes señores de clase ancla me di yo ahí no me di cuenta hoy que me viro clase tronco y aquí a ahí tenemos está jalando bien no veo lo que es todavía ese que le dio rápido un Oscar los reyes de la pelea ya te hace cansón sendokan sendokan esto es lo más baboso que hay ahí está ah que lindo vamos a ver el release coge lo enjelado con los pedales quédate el enjelado que tengo yo en los pedales no te digo ay la tacoma la tacoma de la suerte ¿qué te dice ahí? ahí está ahí está y ahora no está bueno pero está peleando bien está bonito como de 12, 11 y pico le encajó a las baby goat con una baby goat que yo tengo que estar enferma está más amarilla y peleándolo papi que está cansado ¿dónde va? mira, mira, mira yipi aquí tiene que estar frío no se quiere rendir vamos vamos a seguir ahí está segundo tuku con la baby goat amarilla no era amarilla fue que está sucia enferma mira que lindo el tuku hembrita dale release ahí se fue ahí está vamos vamos viene viene sí la plumilla blanca de manuel y ésta que jaro se clavo esto mira por el lado de lo que fue casi joven está acá lindo no olvido ponerme la cámara en la cabeza está bueno pero no perderlo por termineando con la cámara si no se me va porque lo que puso la cámara en la cabeza está bonito no es el récord pero está bonito puede tener sus 14 se me soltó ahí por poco loco gobernazo y como 14 o 15 tenía y entre es bueno que lo grabé bueno vamos a ver que se acaba de pegar hermano vamos a ver vamos a ver si está bueno ahí está ahí pegado con la otra yo creo que el que estaba al lado estaba grandecito o doblete fue se me fue un gato lo vi lo vi vamos a ver o el récord por fin vamos a ver vamos a ver vamos a ver ese 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 este miren esto ese récord este si y este está lindo ave maria toma 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 el otro oh está bueno yo creo que si tiene que pensarlo dónde va te mandaste la plumilla para allá adentro loco aquí está será a bonito como de 14 release vamos, ahí se fue claro por la medida, la medida por la medida se sabe cojo lo que coja, un poquito de oxígeno vamos a ver si la pesa está aquí de bregar ya la otra tiene el camino, ya yo la compré ya está en el cojo pero no la ha buscado vamos a ver si le da otra medida diferente a Jay porque ese P para mí, para mí, no no, eso tiene por ahí 2.6 por ahí, 2.8 no, 2.1 2.1 2.3 2.1 adiós, mira yo, es que quiero medirlo si tiene 15, si tiene 15 está por ahí por ese peso hay que comprar 3 pesos hay que comprar 3 pesos, sabe debe ser por eso, debe ser por eso está bonito el más largo que ha escogido es ese porque el otro me dio en 15 y pico fue un poco pero la gritería está jay, quiero una fotito papi ya me va a darle para atrás Aye Uy ve ve Ahora un mano moja Ahora guindando bueno vamos a soltarlo vamos a soltarlo vamos a soltarlo bueno mi gente hasta aquí llegó la de Nali tratando de sacar la plumilla que estaba encajada en el palo ese le di bastante duro y le partí la punta yo no sé si tiene arreglo esta vara tiene garantía pero la garantía es si la parte es así a propósito pues tienes que pagar una diferencia bastante considerable porque no fue que se partió por defectos de la caña fue por mi culpa así que vamos a ver que hay si no pues compramos otra que vamos a ver espérate dame sacar este pero que tu estás jedao este para acá no me van a sacar el trim el papi que yo estoy de vacaciones buen día de pesca oíste otro ¿con qué fue esa plumilla? con la plumilla nada joder mira que yo no soy tanto de plumilla pero mira la verdad que y los 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 pedión como el diacho seguimos si no puede ser que tiene abórdalo se te va a salir este bellaco ya te he eso oye bebe oye bebe ese pana bebe hoy dame otro oh viene seguimos seguimos y que este y ella está on fire me tienen que pedir la rendición a ti a ti mira mira on fire jay estrenando la cañita curándose con la ultraline está bonito jay tiene como 12 eh 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 debo hacer callar debo hacer callar bueno vamos aquí a los gongos se salió mira y cayó ahí gracias a Dios que salen a las millas uy no estaba grabando me cago en nada vamos a ver si esos 30 segundos los cogió los millos los cogió no estaba pegado no estaba pegado la gente estamos aquí en otro grey la cámara se apagó se acabó las tres baterías ya vamos a ver si con el power bank podemos grabar otra vez con la cámara de la goja la plumilla de Wormann aquí tenemos el frigilis ahí se fue vamos y chiquitín se mandó esa plumilla se soltó ah vamos a fundir eso le gusta tu fluc le gusta tu fluc hay como tres ahí no no y esta baby gota jota hay como tres ahí sabes están buenos para curarse vamos a ver ahí viene lo vi lo vi vamos gole gole y ya y ya vamos 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 que lindo y vamos para allá para despistarlo porque ya lo de él ahí le dieron duro el tuco ahí que espectáculo pero no se la comen vamos otra vez una vida ya tela ahí está cayó el más pequeño me apagó la cámara en un tubo aquí con la con el flux de puñalus está peleando bien ahí va el flux de puñalus ahí va el flux de puñalus ahí está otro bonito el flux de puñalus va a que se realice ahí se fue ahí se fue ¿cabó usted? pinto vamos, vamos a regular, está bueno ahí está bonito hasta gigante lo está bonito es que lindo con chichón y todo i 4 Jejeje Lindo eh Lindo Me dejalo ahí curándose era Machito Vamos Rilis este bebecito está pegado si si viene 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 tenemos otro mijete se recogió otro rumillita release y como se pegó esto sin hoja y sin no tener la cámara como se pegó este animalito este i 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